...de viernes, lo que usted perdió, que lo puede encontrar con nosotros y felicitando a los amigos que están de cumpleaños, entre ellos y desde ya, al profesor Carlos Martí Santos cumpliendo 75 años en esta jornada, lo felicita todo el equipo de la revista y por supuesto los integrantes del INDER acá en el territorio. Usted no se vaya porque la música también puede formar parte de este momento especial del mediodía, así que ya comenzamos. Ya conmigo la primera invitada de la tarde, decía que tendríamos artistas acá especiales en la revista y recibo con mucho gusto a Ari Rodríguez, destacadísima cantautora y directora del Corio Esmalillo. Bienvenida Ari, qué gusto tenerte por acá. Ante todo felicitarte por tu nombramiento, ahora vas a dirigir la parte de música, la sección de música de la UNIAC acá en el territorio, la filial de música y sabemos que es una gran responsabilidad que asume, además de todo lo que has estado realizando durante todos estos años como artista en sí. Vamos entonces a conocer inicialmente acerca de proyectos que tienes bien recientes como lo que estás realizando los domingos para luego conocer entonces tu tarea nueva en la UNIAC y otros proyectos nuevos que vienen en camino. Bienvenida. Buenas tardes, agradezco la invitación al programa para poder decir con tanto orgullo que hemos rescatado el espacio infantil del Piano Bar que por años, por muchos años mantuvimos y que a partir del tiempo de la COVID cesó. Afortunadamente ya después de 5 años comenzamos hace 3 fines de semana y se está realizando todos los domingos a partir de las 10. Allí en el Piano Bar que es, allí en el Piano Bar se reciben a las personas a ese horario, entran, allí les dan un buffet que contiene helado, refresco, una tética de queso, guatequita de burro, bocadito, marquesita, pantela. Porque les gustan los niños. Más o menos sobre la base de los 100 pesos y la entrada vale 15 pesos, así que está en un precio... Sí, bastante asequible. Es tan asequible todo, pero bueno, está por ahí. Es una oferta que tienen los niños con su familia para disfrutar y a partir de las 11 de la mañana entonces comienza el espectáculo con payasos, magos, con Ari la cantante, que casi siempre estoy ahí como afeitriona y verdaderamente en estos 3 fines de semana que ya han sucedido, que les recuerdo son los domingos nada más a partir de las 10 de la mañana, ha sido un éxito repleto de niños, de familia, todo el mundo con mucha alegría, ha sido verdaderamente algo de referencia para la provincia. Entonces, pienso que se debería rescatar en todos los lugares ese tipo de actividades porque son espacios infantiles que los niños no tienen muchos. Así es. Y bueno, un lugar como ese también en Piano Bar, que sabemos que tiene un confort excelente, climatizado y bueno, por supuesto que también se presta para que todo este talento se reúna. Entonces, pues, ¿te imbricas en el proyecto o eres también de las líderes? Es decir, ¿cómo está concebido desde el punto de vista artístico si eres la directora del proyecto o si está liderado por otro? Eso no es tan importante, pero como nuestro director de la empresa de la música se encontraba en Venezuela y yo soy una de las más veteranas allí, fundadora de ese espacio infantil y defensora de todos estos procesos para los niños. Bueno, pues, entonces, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con la primera secretaria que actualmente tenemos, le expresé esa situación que teníamos, el déficit de estos espacios para niños y el gobierno se reunió, tomaron decisiones para que las personas que debían hacer, por ejemplo, las golosinas, para que todo fluyera de una manera lo más rápido posible. Quizás en el futuro volvamos a ser todos los que estábamos, porque estaba un grupo en vivo que nos acompañaba a nosotros y el espectáculo era mucho más rico. Pero bueno, vamos a ver, ya comenzamos. Esa es la noticia para que el pueblo lo conozca y más adelante le vamos dando más formas. Si tiene que venir algún director que nos diría, pero por lo menos que ya los niños sepan que hay algo de valor allí, lindo, que están todos los invitados a partir de las 10 de la mañana, todos los domingos, así que no se lo pierdan. Será una fiesta siempre diferente. Los esperamos. Bueno, pues, gracias Ari por también impulsar que esta iniciativa se haya retomado. Vamos entonces a conocer ahora sí el nombramiento como presidenta de la filial de música de la UNED en Granma. ¿Cómo recibe esto Ari Rodríguez? Y, por supuesto, háblanos de tus perspectivas de lo que pretendes hacer. Una vez que ya en el mes de abril, ¿no? Es que se va a hacer como tal el nombramiento. Así mismo. Para mí fue una sorpresa muy grande porque la votación se hizo de conjunto y el que más votos tuviera entonces era el que asumía la filial. Yo en un principio quería quedar como secretaria, algo así. Y cuando vi que la máxima cantidad de votos fue para mi persona, verdaderamente me impresioné de una manera porque es la responsabilidad que conlleva dirigir a los músicos que son la vanguardia de la provincia y del país porque hemos estado en todos los procesos más importantes, no solamente culturales, sino hemos participado en muchos procesos para echar hacia adelante nuestra nación y la responsabilidad que tengo ahora es grande, es un reto enorme, unificarnos, seguir proyectándonos para mejorar las comunidades, para llegar hasta las zonas vulnerables, para que la UNED llegue con esos valores hasta los lugares que quizás nunca han tenido una personalidad o que hayan visto una obra de arte. Entonces tenemos que trabajar mucho a favor de nuestro pueblo, de la alegría de nuestro pueblo. Así que cuenten con nosotras que vamos a hacer cosas lindas y ya se están manejando algunas cosas, aunque es en abril el nombramiento, pero ya estamos trabajando junto con el Ejecutivo Saliente para hacer cosas lindas en estos días porque hay fechas históricas y que nos interesan a los vayameses que tú me vas a preguntar ahora. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a felicitarte, por supuesto, y desearte el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Pero ahora sí, háblanos entonces rápidamente de este homenaje que se le pretende hacer a uno de los vayameses que más aportó a la música del país. Pablo Milanes, que nació en vayamo el 24 de febrero de 1943, cumpliría ahora ese sábado 24, 82 años. Y el día 23 la filial de música de la UNIA convoca a los cederistas del área donde vamos a hacer la actividad que fue donde vivió Pablo Milanes en Cenea 329 para que más o menos se ubiquen entre Lora y Figueredo, que es al lado de la casa donde venden flores, allí en Cenea, una casa verde que está también en León. Bueno, los estamos invitando a todos para ese viernes 23. Queremos hacerlo el viernes para que dé tiempo a la televisión de editar imágenes, enviar hacia La Habana y que puedan estar en forma la información en fecha. Entonces, ese viernes nos reuniremos 10 de la mañana entre amigos, vecinos, con anécdotas, canciones. Va a ser una cosa bien bonita, una descarga con guitarra en mano, entre otras cosas, para que sea un homenaje bello a Pablo Milanes. También yo haré un concierto el 24 en la noche en el parque a las 8 con Arturo Leiva, entre otros invitados también de la filial de música, y ahí estaremos celebrando todas estas fechas. Bueno, pues, bienvenida a las iniciativas, y por supuesto, como merece el maestro Pablo Milanes. Se nos va acabando el tiempo, Ari, pero quería que nos hablaras de otro acontecimiento importante en tu carrera en este año, y es que van a tocar, junto a Teniente Rey y a tu coro Ismaelillo, van a presentarse en el Congreso Nacional de la FMC. Sí, van a tocar la sensación de estar en el Congreso Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, Mujeres Vencedoras de Imposibles. Hemos sido invitados por el Ejecutivo Nacional para que...